Hola mis cuervitos, la tarea del día de hoy nos dice que te encuentras en una zona de confort muy buena, pero debes de reactivar tus actividades para fluir. Tienes una persona de Virgo, Tauro o Capricornio que te puede ser de gran ayuda, signos de tierra por los que puedes confiar plenamente en ellos. Tu personalidad puede tender hacia lo terco, obstinado, si es que la sota te representa en tu triada, pero también es un indicativo de gran capacidad de análisis y una naturaleza energética. Tienes una predilección para identificar el núcleo de los problemas y evaluar con precisión tu propia postura sobre ellos. Eso te permite ser un excelente negociador. En cambio, si la carta se refiere a una situación, prepárate para muchas decisiones importantes rápidamente. Confía en tu razón y juicio para superar estas dificultades y sales avante, mi cuervito. También la sota de espadas es un joven inteligente, lógico, vigilante que trae consigo algún tipo de noticias oficiales de cambio. Aunque los cambios pueden llegar a ser un reto, esta carta muestra pretensiones de claridad mental y demonios internos que se establecieron en tu vida siendo echados. La respuesta más probable es un sí a cualquier pregunta que te hagas. La carta de la estrella simboliza la esperanza. Pocas cartas hay tan positivas como la estrella, ya que cuando aparece en nuestra vida, esto representa un faro de esperanza e inspiración. En los momentos de oscuridad nos muestra que existe un cambio para salir de esto y nos trae tranquilidad, disuelve las preocupaciones y augura cercanía de la luz y libertad. Solo es necesario depositar nuestra fe en algo, confiar en nosotros mismos y en los poderes que rigen el universo, lo que ayudará a superar las dificultades. En la base de la baraja tenemos a la justicia, que te dice que nada de lo que te da el universo es gratis, ni se te ha regalado. Todo ha sido ganado por tu esfuerzo y dedicación. Albricias, Albricias mi cuervito. Dale click a la campanita y así te llegará cualquier mensaje del búnker. Y ojalá hayas visto tu signo secreto. Ese es el amorcito que llegará o ya está en tu vida. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del búnker del cuervo. Bye, bye. Esto fue el búnker del cuervo. Búnker del cuervo. Ah, 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 we needed somebody to lean on. ¡Suscríbete!